Carlos Lozano destroza a Belén Rodríguez con brutal bronca en Viernes Deluxe que salpica a Jorge Javier Vázquez. Atentos a la noticia de última hora. Hoy, bueno, Carlos Lozano ha sido uno de los invitados de Viernes Deluxe, un presentador que llevaba un largo tiempo sin aparecer por el medio ya que, como él mismo dice, no va a llamar a la puerta de nadie. Quien quiera hacerle algún contrato será bienvenido y si no, pues no va a mendigar trabajo como hacen muchas otras personas quienes además han criticado por hacer como que son presentadores y no tener ni idea de esta profesión. Se ha dirigido a Belén Rodríguez porque esta señora, como no tiene vergüenza, ha habituado a hacer comentarios despectivos normalmente contra los hombres, sobre todo si se lleva mal con ellos, porque luego, claro, también defiende a su amiga Rocío Carrasco de absolutamente todo sin tener sentido. Y atentos porque le dice a Carlos Lozano que a él le ha pasado factura en el plano profesional haber tenido una relación con Miriam Saavedra. En general, lo tilda de persona y de profesional de juguete roto que actualmente, pues, no tiene éxito en ninguna televisión y a él le ha callado la boca con unos zascas brutales diciendo que a día de hoy son muchos los que intentan ser periodistas o presentadores sin serlo. Hay otros, además, según él, que tienen que llamar a la puerta 20.000 veces de los sitios porque no los llaman ni para dar un recado cosa que ha sido un claro, bueno, yo diría que una clara alusión a Belén Rodríguez, quien se ha tirado mucho tiempo alejada de la pantalla y, de hecho, para volver tuvo que llamar a la puerta varias veces y mendigar trabajo ya que aseguraba que ni siquiera tenía para pagar algunas facturas mensuales de su día a día, cosa que me parece, pues, brutal. Se ha alterado hasta el punto en el que Carlos Lozano la ha mandado a callar, le ha dicho que te calles ya porque es que, bueno, es vergonzoso, lo del programa de hoy ha sido vergonzoso. Le han dado cabida a dos críticos supuestos de televisión, digo supuestos porque, bueno, de críticos de televisión tenían bien poco, quienes decían que Carlos Lozano era un presentador casposo que ya no tendría cabida en ningún plato de televisión porque las cosas han cambiado mucho y a día de hoy la televisión no acepta a un personaje como Carlos Lozano. Yo discrepo bastante con esta opinión, de hecho, sinceramente, creo que la televisión necesita a día de hoy a presentadores como Carlos Lozano que pongan los puntos sobre la IES, que en general estén más desvinculados de los personajes y que se centren solamente en ser presentadores y que sean un poco más objetivos, cosa que en los programas de Telecinco estamos viendo que, desde luego, no abunda. Y ya os digo, ha habido una bronca bastante grande con Belén Rodríguez, la ha mandado a callar, ella se ha tenido que callar porque todo lo que decía eran sandeces que no iban a ninguna parte y como siempre ha demostrado ser una enchufada. Como sabéis, Belén Rodríguez es hija de dos periodistas muy famosos que en su momento tuvieron una época de esplendor y que a su hija le dejaron un legado que ella no ha sabido aprovechar porque, ya os digo, que ni siquiera ha ejercido como periodista a lo largo de los años, sino más bien como enchufada. No sé qué os parece, como siempre os digo, suscribiros al canal, dar me gusta, pulsar la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos en los próximos vídeos.